Pía Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Pues a esta hora en Vibra quiero darle la bienvenida a un personaje lleno de mucha alegría, lleno de mucha felicidad. Cuando nos cruzamos con este personaje por las redes sociales, cuando nos cruzamos con este personaje por la televisión, cuando tenemos la oportunidad de cruzarnos con sus canciones, hay algo muy particular y es que este hombre por lo general siempre está sonriendo. Y eso me llama mucho la atención, este hombre está feliz todo el tiempo. Mi querido Alex Intec, bienvenido a Vibra, por favor. Tiempos en charlar con Alex, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? Pues primero que nada, un abrazo muy afectuoso a toda la gente de Vibra que me está escuchando. Los quiero, los extraño mucho. Estoy muy contento porque ya pronto estaré en Colombia visitándoles y obviamente pues llevándoles muy buena música, lo mejor de mi repertorio, obviamente lo que ustedes quieren escuchar, lo que quieren cantar conmigo. Pues mi querido Alex, el motivo de este ratito, porque además nos han dado un ratito, así que vamos a aprovechar muy bien este ratito junto a Alex. El motivo de este ratito es como tú lo dices, gracias a Dios, a los planetas, a los astros, a todo este cuento, Alex Sinte aterriza en Bogotá en un festival llamado el Festival Cassette. Qué bueno tenerte por aquí de regreso, mi querido Alex. Hace mucho rato, hace mucho rato no te disfrutamos en un concierto grande en Bogotá, ¿cierto? Hace rato no te vemos por aquí con tu banda y con tu show en vivo. Así es, sí, más de 10 años que llevo sin visitar Colombia, entonces es terrible precisamente que haya pasado tanto tiempo, pero las circunstancias lo llevaron así y ahora afortunadamente soy el más feliz, el más alegre de poder visitarles y llevarles mi música. Como te digo, hice un compendio, no faltará, duele el amor, no faltará incocable. Corazones Invencibles, varios de mis temas más exitosos para que ustedes los canten y los bailen conmigo. ¿Hace cuánto ya estás en conciertos, mi querido Alex? Pues durante la cuarentena sí tuve algunos shows, pero vía Zoom, totalmente online. Los conciertos presenciales comenzaron aproximadamente hace un par de meses, poquito a poco, con el público reducido y con cierta separación entre ellos. Y ya ahorita he dado un par de conciertos donde ya el público está reunido con toda la normalidad. Alex, nos han dicho que a raíz de esta pandemia, de todo lo que ha sucedido, en la vida de los humanos estamos aprendiendo muchas cosas, o hemos aprendido muchas cosas en la vida de los humanos con esto que nos ha sucedido a todos. Pero tengo una curiosidad y es, ¿qué aprende el artista de su show en vivo a raíz de todo esto? O sea, ¿qué hay de enseñanza cuando vuelves a un show en vivo? Quizás antes ya estábamos muy acostumbrados, ese era el ritmo constante de estar en los shows en vivo, pero hoy en esta pausa tenemos que hacer shows de otra manera, online, todo. Cuando vuelves al en vivo, ¿qué te das cuenta que aprendiste a raíz de todo esto? Yo creo que ya lo sabíamos los artistas, pero lo vinimos a corroborar. La energía que se transmuta, la energía que nos retroalimenta al público y al artista en el escenario, es algo muy único. Y al no tenerlo, al dar conciertos vía larga distancia por el internet, se perdía por completo ese contacto de energía. Y entonces se volvían los shows mucho más complicados, más difíciles de mantener el entusiasmo durante el show, porque no estás sintiendo la pausa del público, sus gritos, su contacto, su cariño, su energía. Entonces, incluso al artista nos volvemos adictos a esa adrenalina del escenario y del público. Entonces, al no tener esta sustancia, pues sí hubo un síntoma de supresión muy fuerte, como cuando le quitan la droga a alguien que está adicto a una droga, ¿no? Entonces, fue una etapa muy difícil, muy, muy difícil, pero afortunadamente ya estamos volviendo poco a poco a la normalidad y muestran esto el 11 de diciembre en el Festival Cassette, que ahí es donde los voy a estar esperando. ¿El Festival Cassette? ¿Cuál es el cassette que más recuerdas? Con el que seguramente ya estuviste con el eferito. Lo escuchaste una y otra vez. Tengo muchos, pero yo creo que el show de Peter Gabriel. Ok. A mí me fascina Sledgehammer y ese disco, Your Eyes, tiene unas canciones espectaculares. Yo creo que de los mejores discos de Peter Gabriel. Soy muy nostálgico. Tengo tornamesa con mis discos de acetato y de vinil. Tengo una colección grande. Y tengo mi grabadora de cassette, mi reproductora. Tengo mi Walkman también para escuchar. A mis hijos les fascina. Mi hijo tiene 12 años de edad y mi hija 15, 16. Y se vuelven locos con la tornamesa y el cassette. ¡Qué cool! Es que es un ritual mecánico. Entonces es mucho más divertido que simplemente tocarle al streaming en el teléfono. Alex, hay una cosa que no me puede faltar en este ratito que nos dieron y es la extinción de las especies. Este sí, es un nuevo álbum que se llama Anatomía del Amor. El primer sencillo que lancé fue la extinción de las especies. Aunque ya lanzamos otro sencillo que se llamó Eclipse de Luna. Y este álbum ya lo pueden streamear, ya lo pueden conseguir en las plataformas. O lo pueden comprar físicamente por reyvinilo.com. Lo mandan a todo el mundo. Llega hasta Colombia si lo piden desde allá. ¿Y traes algo de este disco para este show? Supongo que ahí empezaríamos. Uy, mira, ahí está el vinilo. Pueden conseguir la versión vinilo también. Está lindo. Sí, claro. Yo les voy a cantar Eclipse de Luna, que ha sido el sencillo más fuerte, más destacado del disco. Para que tengan un refresh de lo que está pasando con mi nuevo material. Para la gente que cree que no estoy haciendo nueva música, por supuesto que sí, acabo de sacar un disco. No hace mucho y está genial. Pues mi querido Alex, muchas gracias por este ratito. Nos vemos el próximo 11 de diciembre. Ahí estaremos muy juiciosos de encontrarnos con toda esta buena vibra de Alex Intec después de 10 años de extrañarle. Y está de nuevo en Bogotá en este bonito festival llamado el Festival Cassette. Así que mi querido Alex, muchas gracias. No se pierdan el festival. Va a estar también Paulina Rubio, Information Society, Los Toreros Muertos, CNC Music Factory, un servidor Alex Intec. Vamos a ver muchos locos ahí que los vamos a divertir mucho.